Y así de esta manera, amigos, llegamos al final de este capítulo de Banda Soporte, al final de este programa con música en vivo. Tenemos un mini set acá. Ana, ¿todo listo y preparado? Estamos ready. ¿Estamos bien? Bien, bueno, así que un alegrón tener a Kilflora para cerrar este programa, Rulo. Ni que hablar. Así que, en otra época, yo les fui a contar, se ponía Play y Rec. Ahora, esto lo vas a poder ver cuantas veces quieras, obviamente, en todas las redes de Banda Soporte. Kilflora, es más, la Soporte cierra este programa. Nosotros nos vemos, Tano, como siempre, la semana que viene, por la pantalla de Quiero, con más vasos. Si ves, nadie se te va a extrañar. Te. Tu voz golpea. Te. 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 Sé que nada va a cambiar, todas me ignoran fuertes, yo las odio más Hablaré intentando ganar, después van a ir a ir y nunca sube más No te vamos a llorar, ¿por qué no lo aceptas? Nunca vas a dejar la casa de tu madre Salís, pero nadie quiere ir a pasear, me miran y cambia el animal El apellido es lo único que herí, que ya es tan fácil ¿Por qué no se sube al labio? Yo sé que nada va a cambiar, todas me ignoran fuertes, yo las odio más Hablé intentando ganar, después van a ir a ir y nunca sube más No te van a llamar, no te van a llamar Que no aceptas, que no lo aceptas Nunca vas a dejar la casa de tu mamá Chau! Gracias. Estaba tan segura, tan segura de intentar Corramos el tiempo, no corras más, te quiero mirar atrás Estaba tan segura de intentar porque siempre escribo para alguien más Estaba tan segura, tan segura de intentar Estaba tan segura, tan segura de intentar Estaba tan segura, tan segura de intentar Corramos el tiempo, no corras más, te quiero mirar atrás Estaba tan segura de intentar porque siempre escribo para alguien más ¿Dónde estás? 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 ¿Dónde estás ahora? Que pienso que quizás nunca supe nada ¿Dónde estás ahora? Que pienso volver Tengo 13 horas, me brota la piel ¿Dónde estás ahora? Que pienso que quizás nunca supe nada ¿Dónde estás ahora? Que pienso volver, 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 volver ¿Dónde estás ahora? Que pienso volver ¿Dónde está? ¿ page 3 ¿Dónde estás ahora? ¡Gracias! Pusy banque, pusy pusy banque Pusinar con mi amiga aburrida me puse a pensar Era verano y el aire acondicionado no debamos Pusy banque, pusy pusy banque Pusy banque, pusy pusy banque Pusy pusy banque, pusy pusy banque Pusy pusy banque, pusy pusy banque ... para que enero no me aburro Me pongo a asistar, enero ya no se ni lo que va a pasar No tengo herramientas, lo que voy a usar A quien tendremos que sacrificar Pusy banque, pusy pusy banque Pusy pusy banque ¡Buscríbete al canal! ¡Buscríbete al canal! ¡Buscríbete al canal!